Creo que ha sido muy exitoso el trabajo que ha estado realizando el CEPO porque efectivamente, como les decía antes, los abogados y los empresarios que se han acercado y que nunca había conocido nuestra institución, pues se han quedado digamos enganchados con nosotros y replican, entonces difunden las fondades del arbitraje y hacen que la cláusula de arbitraje referida a nuestro centro sea colocada en sus contratos comerciales. Iba a esa pregunta cuando una persona, un emprendedor va a contratar los servicios, por ejemplo, de una empresa para desarrollar un software o para la compra de unos equipos de computación, coloca esa cláusula de arbitraje en la que se establece que en caso de conflicto, ambas partes están de acuerdo sobre ese conflicto o esa diferencia a un centro de arbitraje. En este caso del centro. Una vez que surge, pues cae en el centro de arbitraje y ahí se aplica un procedimiento que brevemente pueden escribirlo, por favor. El procedimiento es, por suerte, un procedimiento bastante sencillo y es relativamente rápido. Lo primero que se hace, bueno, se produce una demanda con el que considere que se ha violentado el contrato. Hay un lapso para responder en la demanda. Una vez respondida, se abre esta fase de la que me refería antes de conciliación. Si las partes llegan a un arreglo, pues ahí termina el arbitraje y termina con esa transacción que es convertida en un laburo por centenar. Si no llegan a nada, pues iniciamos entonces la fase de designación de árbitros. Inmediatamente se abre el proceso de pruebas donde los árbitros van a evaluar qué es lo que cada quien presenta. Y en un lapso más o menos de seis meses ya tienen una decisión de parte del tribunal. Y así concluye. Está muy bien. Quisiera que nos dieran también algunas recomendaciones, porque hay casos en los que parte no establece esa cláusula arbitral. Vamos a tocar eso en el próximo segmento. Pero antes, quisiera que, por favor, nos dieran unas recomendaciones para los empresarios y emprendedores en cuanto a la cláusula arbitral. ¿Cómo colocarla en los contratos? ¿Cómo ponerse de acuerdo para colocarlas? Lo primero que tienen que estar conscientes es que es mucho mejor resolver el conflicto de una manera en la cual las partes van a participar directamente, que es con la designación de los árbitros y el establecimiento de las reglas a seguir, porque el arbitraje es casi como un traje a la medida. Cada caso es distinto. Eso es lo primero. Y después tener en cuenta que es un procedimiento expedito y económico. Las cláusulas de arbitraje son muy sencillas. La cláusula modelo, en el caso del CERCA, está nuestra página, pero muy rápidamente dice que cualquier controversia que surja con la aplicación de este contrato, se la resuelva exclusivamente por arbitraje, conforme a los reglamentos del CERCA. Es una cosa muy sencilla. En nuestra página web, que es www.cerca.org.be, hay distintas modalidades, desde la más sencilla, y hay la gran ventaja de que en el contrato uno puede poner incluso cuántos árbitros quiere, cómo quiere la regla del juego, etc. Y es algo que, claro, ambas partes se ponen de acuerdo para colocar esa cláusula. De modo que no hay ninguna desventaja para ninguna de las partes, que puede ser alguna preocupación. En absoluto, porque es que la base del arbitraje es el consentimiento de las partes. Si no hay el mutuo consentimiento, no hay forma de llegar al arbitraje. Otra cosa que nos piden a través de Arroba Gerencia Todos, es precisamente el tema de la transparencia. Que ninguna de las partes se sienta en desventaja y que tenga la confianza de ir a este procedimiento, en este de conciliación o de arbitraje. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en cuanto a eso, en cuanto a la transparencia, a lo bien o a lo seguro que se sienten las partes con estos procedimientos? En el caso específico nuestro, yo creo que nuestro reglamento realmente garantiza esa transparencia. En particular en el tema de la designación de los árbitros, que es la parte más álgida. Porque en nuestro reglamento, ambas partes se tienen que poner de acuerdo en quiénes son las personas que van a decidir. Es distinto de otras instancias o de otros centros de arbitraje, donde cada parte nombra su árbitro y esos dos nombran un tercero. En nuestro caso los tres tienen que ser nombrados de nuestro acuerdo por ambas partes, lo cual primero es un procedimiento muy objetivo y segundo da una enorme confianza a ambas partes, porque ambas están conscientes de que quienes están sentados ahí cuentan con el aval de los dos. No hay restemor, no hay cartas ocultas, como se pueda decir. Es un procedimiento muy transparente. Al regreso vamos a conversar y a sumerir información en cuanto a cómo compactarlos, los próximos eventos que ustedes tienen, los sistemas o las iniciativas para brindar más información y educar sobre este tema. Ya regresamos a Ingerencia para Todos.